Yo soy una persona que nací en la iglesia, mi papá un pastor Yo nací casi en las bancas de la iglesia, desde niño empecé a escuchar la sana doctrina de las escrituras Desde niño empecé a comprender como es la escatología, como funciona el tiempo final, como se interpreta el apocalipsis Desde niño yo aprendí la Biblia Mi pasión real es las escrituras Así que hoy Con todo el amor de mi corazón, pero con toda la pasión como la que Cristo manifestaba cuando estaba en la tierra Yo quiero predicar este mensaje Despierta, Cristo viene pronto Mucha iglesia hoy está dormida, mucha iglesia se olvidó de lo verdaderamente importante que es un avivamiento en la vida individual de cada persona Mucha iglesia hoy piensa que el avivamiento es hacer un baile en TikTok Jesús Eso piensan muchos Avivamiento es cuando el Espíritu Santo está en tu corazón y te asegura en lo más profundo de tu alma que eres hijo de Dios Y tú caes de rodillas y le dices Señor gracias por salvarme, gracias por perdonarme, yo no soy nada, yo soy un pecador que no sirvo, que no valgo, pero tú me has perdonado Yo estoy aquí para servirte, si te puedo servir en algo, úsame donde quiera Y entonces empieza el Espíritu Santo a avivar nuestra vida Hoy no es un tiempo para estar perdiéndolo Hoy no es un tiempo para estar dormidos Cuidado hermano No te duermas Despierta Cristo viene pronto Vamos a la Biblia, por favor acompáñeme al libro de jueces Y vamos al libro de jueces Capítulo 16, versículos 15 al 21 Jueces 16, 15 a 21 Por favor no se pongan de pie, no voy a leer la porción como tal Solo quiero mantener la vista de ustedes en esa porción Porque voy a mencionar muchas porciones, mil disculpas, no les dije Tenemos ahí el ejemplo de Sansón Escuchen esto, ¿qué pasó en esa porción bíblica? Veanme hermanos y mantengan ahí sus ojos en las escrituras En este pasaje nos muestra la historia de Sansón ¿Quién era Sansón? Me imagino que todos los que hemos asistido a la escuela dominicales sabemos quién era Sansón Un hombre fuerte, un hombre peludo Que su fuerza dependía de su cabello largo, ¿no? Bueno ya te dije quién era Sansón Del pueblo de Israel Pero por el otro lado Dalila, la novia de Sansón Era filistea Atentos jóvenes varones Atentas señoritas, mujeres No busquen a sus novios o a sus novias En un pueblo que no es el pueblo de Dios ¿Ok? Sansón buscó a su novia En un pueblo que no era el pueblo de Dios ¿Y qué pasó? Le fue mal Dalila se sentaba Y le sobaba la cabeza a Sansón Y Sansón se dormía en las piernas de Dalila Eso dice la porción Y Dalila le sobaba la cabeza Sansóncito chulo, precioso Mi Sansón, ¿cómo estás? Ay Sansóncito Tan lindo que eres tú ¡Hala! ¡Qué fuerza tienes mi Sansóncito! ¡Wow! Vas al gimnasio todos los días ¡Wow! Pareces ¡Esos brazos parecen como de Hércules! Sansón dime ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? Le decía Dalila Y Sansón le mentía Dalila Si cortan estas ramas así verdes Unos vejucos Y me amarran las manos fuertes Este Se acaba mi fuerza Y Dalila seguía sobando a Sansón Y Sansón se dormía En las piernas de Dalila Y cuando Sansón se dormía Entonces Dalila le amarró las manos Con los vejucos verdes recién cortados Y después le grita ¡Sansón! ¡Los filisteo sobre ti! Y Sansón Rompe eso Y dice ¿Dónde? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? Y Dalila le dice Me engañaste Tu fuerza no está ahí Sansón estuvo mintiéndole A Dalila Todo el tiempo Diciéndole que la fuerza de él Estaba en otro lado Pero al fin le dijo la verdad Él dijo No, no, no Dalila Si me rapan Si me cortan el pelo Así como Andri Ahí pierdo la fuerza Sansón se durmió Dalila lo rapó Y le dijo Sansón Los filisteo sobre ti Y Sansón despierta Y no tiene fuerzas Y lo capturan Y lo llevan A un lugar Más grande que este Habían como tres mil personas Dice la historia Y le sacaron los ojos Y lo pusieron De payaso Como Sansón no miraba Todos se reían ¡Ah! El hombre fuerte ¡Ja, ja, ja! El hombre fuerte de Israel A ver Sansón ¿Dónde estoy? A ver ¿Quién te pegó? A ver etcétera, etcétera Lo empujaban Entonces Sansón le dijo Un muchacho Niño, llévame a las columnas De este edificio No miraba Sansón No tenía ojos Lo llevó el niño A las columnas Tomó las columnas Una con un brazo Y otra con otro brazo Y jaló ¡Uf! Le pidió a Dios Que le devolviera la fuerza Por una vez más Y las columnas Se doblegaron Cedieron Y el edificio cayó Y ese día Sansón mató A más de todos Los que había matado En su vida ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en la historia De jueces Dieciséis, quince En adelante ¿Qué pasó? Sansón Se durmió Eso es lo que pasó Y por dormirse ¿Qué pasó? Se murió Sansón se durmió Y por dormirse Se murió Jóvenes Hermanos Hermanas No se duerman Si se duermen Pueden perder Lo mejor De la vida Que es la vida eterna No se duerman Sansón Se durmió Y se murió No te duermas Cristo viene pronto ¿Qué dice? Primera Pedro Cinco Ocho Primera Carta De Pedro Capítulo Cinco Versículo Ocho ¿Qué dice? Esto me lo sé De memoria Y ojalá Que tú algún día Lo pudieras Saber De memoria Pero no solo saber Sino vivir Que dice Ahí lo tenemos en pantalla Sed Sobreos Sobreos Y velaz ¿Por qué? Porque vuestro adversario El diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando a quien Devorar Ya no prediquemos De otra cosa Prediquemos a Cristo Sabes La Biblia Desde el Génesis Pasando Por los profetas Del Antiguo Testamento Todos hablaron De Jesucristo De Jesucristo Los profetas Del Antiguo Testamento Apuntaban al Mesías Que vendría Cristo aparece en escena En Mateo, Marcos, Lucas y Juan En los Evangelios Luego Cristo va al cielo Y la iglesia del primer siglo En los hechos de los apóstoles Empieza predicando a Cristo Y luego Después de los hechos En adelante Aparece Pablo En escena Y el apóstol Pablo Escribe la mitad Del Nuevo Testamento Y luego sigue En los demás escritores Hasta llegar al Apocalipsis Cristo Es el centro De las escrituras Cristo es el Evangelio Cristo es poder de Dios Cristo es el Todopoderoso Él es el Rey Él es nuestro Salvador A Él predicamos A Él adoramos Por Él vivimos Cristo Cristo Solo Cristo salva Volvamos a predicar A Cristo Iglesia Cristo viene pronto Lo verdaderamente importante Es predicar A Jesucristo Lo verdaderamente importante Es que Dejemos el pecado Lo verdaderamente importante Es que tú Pienses ahora mismo En ti Y en Cristo Piensa en ti ¿Tienes pecado en tu vida? Vives en pecado Yo tengo una predica Que algunas veces Imparto cuando me invitan A predicar Y le llamo Perdido Adentro de la iglesia Hay gente que está En la iglesia Perdida Ha venido por años A la iglesia Y están perdidos ¿Cómo está tu relación Con Dios? ¿Cómo está? A mí sería muy fácil Hacer una conferencia Motivacional Y que todos salgamos Contentos Y aplaudiendo Pero yo voy a dar cuentas Delante de Dios ¿Sabes? La invitación Que esta iglesia Querida me hizo A mí para predicar Si yo vengo Y empiezo a hablar aquí De motivación Yo tengo que dar cuentas A Dios ¿Qué le voy a decir a Dios? Dios me va a decir Andri Tuviste a todos Estos cientos De hermanos y hermanas Sentados en cantel ¿De qué les hablaste? ¿Les hablaste de Cristo Y de la salvación? ¿O les hablaste De tus ideas Filosóficas Esas que escribes En los libros ¿De qué hablaste? Yo tengo que dar cuentas Por eso cuando a mí Me invitan a predicar Yo lo primero que hago Es decirle a la gente Mire yo predico Las escrituras Si no sabe Cómo predico Mire mi Facebook Y mire mi YouTube Y entérese Cómo predico primero Antes de arriesgarse A invitarme Porque yo no voy a llegar A hablar motivación A su iglesia Yo voy a predicar A Cristo Y si usted quiere Que predique a Cristo Entonces lléveme Si no, no Porque yo tengo Que dar cuentas Al Rey ¿Y qué cuentas Le daré? Yo muchas veces Peco Y a mí Mi corazón Se duele Y yo Caigo de rodillas Y le digo Señor otra vez Ayúdame Perdóname Límpiame Por favor Yo quiero siempre Ser sensible A la voz de Dios Cuando yo sé Que algo hice mal Por eso hoy Pedí perdón Al inicio No lo hice No lo hice Para aplicar La predica Lo hice Porque con mi corazón Me dolió Cuando vi a la familia Del doctor Recibiéndonos Con esa recepción Y a veces Nosotros Ni siquiera Pensamos En todo eso Y yo le digo Señor Yo no quiero Lastimar El corazón De mis hermanos Mucho menos El tuyo Yo quiero Predicar A Cristo Si en algo Te puedo servir Aquí estoy Yo quiero ser sensible Pero sabes La gente Que no es sensible Su corazón Se pone duro Y cuando el corazón Lo tienes duro Pecas Y no te das cuenta Y vuelves Y pecas Y no te das cuenta Y vuelves Y pecas Y no te das cuenta Porque tu corazón Es como un callo Que está duro Que ya no te duele Al principio Te duele la mano Cuando tomas Un machete Tenías años De no usar Un machete Y ahora lo tomas Y haces el jardín Y aparece una ampolla Y dices Wow Me dolió Pero si sigues Tomando el machete Te va a hacer callo Esa ampolla Y ya no te dolerá Y entonces Tomarás el machete Sin dolor Muchos tienen Su corazón Endurecido Y ya no les duele Pecar Y les importa poco Que Cristo murió Por ellos Y pisotean La sangre de Cristo Despierta querido Si yo te pudiera Dar un abrazo A todos ustedes Yo se los daría Ahorita Pero el abrazo mío No sirve de nada Pero sabes Cristo está ahí Cerca de tu silla Y te está abrazando Y te dice Hijo Despierta Yo estoy tocando A la puerta De tu corazón Si tu abres Yo entraré Y cenaré contigo Y te salvaré Querido el día De salvación Es hoy Hoy es el día Mañana No existe Ayer ya pasó Todo lo que tú Hiciste ayer Mi amigo Mi hermano Esos pecados Que tú cometiste O esos Esas obras buenas Que hiciste Todo lo que hiciste Ayer ya pasó Todo Lo que tú hiciste Ayer ya pasó Eso quedó En el pasado Lo que viene mañana No lo sabes Pero cuando es El momento De acudir A Cristo Hoy Hoy es el día Pastor Andri Pero es que ayer Estaba yo en el motel Con mi novia Eso ya pasó Cristo te perdona Si tú vienes a Él Pastor es que yo ayer Cometí Eso ya pasó Lo que ya pasó Ya pasó Solo corre a Cristo Y pídele perdón Y dile ayúdame Ayúdame Porque yo no puedo Y si tú corres A Cristo Él te perdonará Él te salvará Él te limpiará Y que dice la Biblia De tu interior Correrán ríos De agua viva Que salten Para vida eterna Dios quiere usarte Mi amigo Mi hermano Dios quiere usarte Como un predicador Joven Que me escuchas Jóvenes allá atrás Dios quiere usarlos Como predicadores Dios quiere usarlos Como a los hermanos Osorio Que desde los 5 años Empezaron a cantar Y ahora tienen En los 20 No 25 26 años Y cantan a Cristo Dios los quiere usar A ustedes Pero Él quiere Que dejemos el pecado Si tú dejas el pecado Y te metes En la presencia De Dios Él te usará Y Él Usará tu vida Para salvar A muchos más Pero si sigues Embobado En ese evangelio Que Dios te prospera Que Dios sana A tu suegra Que Dios aquí Que Dios te va a dar Otra casa ¿Eso qué es? Esas son filosofías Se llama metafísica La inventó Aristóteles Puedes buscarla Para los que son estudiosos Aquí ¿Qué es fe? ¿Sabes tú Que en la vida cristiana Todo es por fe? Nacemos por fe A una nueva vida Vivimos por fe Caminando En esta vida cristiana Y morimos por fe ¿Pero qué es fe? Hebreos 11 1 Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Ahora ¿Qué es eso? ¿Te explico ese versículo? ¿Me permites explicártelo Teológicamente? Muchos piensan Que la fe Es un pensamiento positivo Porque dice Es pues la fe La certeza De lo que se espera Ay hermano Yo espero Un picop rojo Último modelo Como yo lo espero Yo lo miro Lo visualizo Y lo declaro Y lo arrebato Por fe ¿Se no está hablando Hebreos? Lee el contexto De Hebreos ¿Qué dice el contexto De Hebreos? Dice Por la fe Moisés obtuvo Un picop rojo Cuando lo vio Por la fe Noé Por la fe ¿Qué dice? ¿Sabes cuál es La explicación Teológica De Hebreos 11 1 Es pues la fe La certeza De lo que se espera Pregunto ¿Qué esperamos? Redención Y vida eterna Ok Escucha La convicción De lo que no se ve ¿A quién no vemos? A Jesucristo ¿Qué no vemos? El cielo ¿Cómo es la explicación Teológica De Hebreos 11 1 Es pues la fe La certeza De que tendremos Redención Y vida eterna De que veremos A Cristo A quien ahora No vemos Eso es fe Pensamiento positivo Es otra cosa ¿Es bueno El pensamiento positivo Pastor? Si Es muy bueno Pero eso no te salva Y la vida cristiana Es fe ¿Qué es fe? Es esto Este eres tú Y este es Dios Tú pones tu vida En las manos de Dios Y le dices Señoras conmigo Lo que quieras Eso es fe Eso es fe Dejar tu vida En las manos de Dios Y que Él haga contigo Lo que Él quiera Eso es fe Él es soberano Amén Eso es fe Por la fe Lee el contexto De Hebreos 11 ¿Qué dice? Hebreos 11 6 Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque todo aquel Que se acerca a Dios Tiene que creer Que Él existe Y que premia ¿Con qué premia? Con la vida eterna Con la salvación A los que sinceramente Le buscan Y el contexto ¿Qué dice? Da un gran listado De los héroes De la fe Hebreos 12 Listado De héroes De la fe Por la fe Abraham Iba a sacrificar A su hijo Isaac Por la fe Moisés Por la fe Noé Por la fe Por la fe Por la fe Mataron a fieras Salvajes Por la fe Huyeron de ejércitos Enemigos Por la fe Jonás Se durmió Jonás 1 5 y 6 Y los marineros Tuvieron miedo Y cada uno Proclamaba A su Dios Y echaron a la mar Los enseres Que había en la nave Para descargarla De ellos Pero Jonás ¿Qué había hecho? Se había bajado A dormir Voy a ver el face A ver ¿Qué pasó en el face? Viendo el face Se durmió Jonás Y la nave Se hundía Y los marineros Echaban toda la carga Echen sus maletas Al mar Por favor Descarguemos esto Y el capitán De la barca Bajó Y cuando bajó Vio a Jonás dormido Y le dijo ¿Qué le dijo? Levántate Dormilón Y clama A tu Dios Tal vez Él tenga Misericordia De nosotros Eso le dijo Levántate Dormilón Y Jonás Se levantó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jonás 1 15 Y tomaron A Jonás Y lo echaron A la mar Y hubo Bonanza No te duermas Sansón se durmió Y se murió Saúl se durmió Y perdió Su cetro De rey Jonás Se durmió Y se lo tragó La ballena Y luego tuvo que regresar A predicar Jonás estaba huyendo De Dios ¿Por qué huyes De Dios? ¿Por qué huyes? ¿Sabes por qué Huimos de Dios? Por el pecado ¿Sabes por qué La gente huye De Dios? Por el pecado El pecado Aparta A las personas De Dios ¿Cuál es la carga Más pesada Que un hombre Puede llevar Sobre sus hombros? ¿La carga De un divorcio? ¿La carga De la pérdida Del empleo? ¿La carga De la pérdida Del negocio? ¿La carga De un asalto? No señores La carga Más pesada Que el hombre Lleva Sobre sus hombros Es la carga Del pecado Nadie puede Soportar La carga Del pecado Es una carga Que te carcome Los huesos Y que te aleja De Dios Tu Salvador Y tu alma Clama por Dios Pero tu cuerpo Y tu mente Natural Quieren pecar Y tu alma Clama por Dios Y tu quieres pecar Hoy es el momento De decir Señor Yo quiero ser Para ti Por favor Cumple la palabra Romanos 12 1 Entregarme De cuerpo entero Delante de Dios En espíritu Alma y cuerpo Esa Es la verdadera Adoración Que Dios puede recibir No importa Si cantas bien O mal Adorar a Dios No tiene nada Que ver con cantar Mucha gente Piensa Que la alabanza Son las canciones Rápidas Y la adoración No Adorar a Dios Es un estilo De vida Ok Romanos 12 1 Entregarse De cuerpo entero En el altar Ese es el único Sacrificio Que dice Así que hermanos Os ruego Por las misericordias De Dios Que 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 presentéis Vuestros cuerpos En que En sacrificio Vivo Santo y agradable A Dios Que es vuestro Culto Racional Vamos al versículo 2 Que dice No Os conforméis A este siglo Sino que Transformados Por medio De la renovación De vuestro Entendimiento Para que Para que comprobéis Cual sea la buena Voluntad de Dios La cual es agradable Y perfecta Regresemos al versículo 1 hermanos De multimedia Miren que dice Miren que dice la Biblia Así que Dice hermanos O sea Pablo Dice así que Porque todo lo que Viene hablando En el contexto No Y dice bueno Por tanto Quiere decir Pablo Como un abogado No Después de haber dicho Todo lo que dije Por tanto Así que Hermanos Dice Os ruego Ruego Por las misericordias De Dios Que que Fíjense lo que está Ahí escrito Dice Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio Vivo Que dijo Pablo En Galatas Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Y ya no vivo Yo Más vive Cristo En mi Lo mismo que está diciendo Pablo A los romanos Que está diciendo Pablo Yo estoy crucificado Con Cristo Sabes Alguien que está Crucificado Te cuento Está a punto de morir Te imaginas a alguien Crucificado Está a punto de morir Y el que está a punto De morir No está tratando De ver la minifala Que lleva la niña No está tratando De ver si engaño A otro con un negocio No está tratando De ver si peco No está tratando De ver si Si Dios va a sanar A mi suegra O me va a dar Ensanchar mi territorio Me va a dar millones No, no está pensando En tonterías El que está crucificado Está pensando Pronto voy a morir Como está mi relación Con Dios Señor límpiame Señor recibe En tu reino Estoy crucificado Pronto muero aquí Pero cuando yo muera Recibe mi espíritu Por favor perdóname El que está crucificado Está pidiendo perdón A Dios Porque sabe que va a morir Y Pablo dice Con Cristo estoy crucificado Ya no vivo yo Dice Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo En la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios Quien se entregó por mí En la cruz Y murió Para salvarme Hermanos Quizá tú esperabas Otro tipo de mensaje Pero Dios me mandó A predicar eso A Cantel Y Dios me dice Que te diga Que Él Viene pronto Y Dios me dice Que te diga Que hoy Es el día De salvación Y Dios me dice Que te diga Que no importa Si has pasado Veinte Treinta Sesenta Y dos años En la iglesia Probablemente Hoy es el día De pedir Que te limpie Porque muchos Como yo Que soy hijo De pastor He pasado tantos años En la iglesia Que a veces El evangelio Lo miramos Como en piloto Automático Pero es momento De hacer un alto Y decir Señor Como estoy viviendo Como es mi vida San Juan Cuatro Treinta y cinco Dice No dicen ustedes Aún faltan cuatro meses Para que llegue La ciega Y aquí os digo Alzad vuestros ojos Y mirad Porque los campos Ya están blancos Para la ciega Hermanos Hoy es el día De salvación ¿Saben? Hoy es la noche De salvación Hoy es Los campos Están blancos Miren Miren a su alrededor En Cantel Cuanta gente Necesitando de Dios Hoy es la noche De salvación Hoy es el día ¿De qué sirve Terminar este aniversario Y seguir igual? Si lo verdaderamente Importante Es que Cristo Haga una obra En ti Pero Él no la va a hacer Si tú no abres Tu corazón Amén 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 Gracias.